Hola a todos, hoy les traigo un nuevo tutorial, este tutorial va a estar apartado pues de lo que les he venido trayendo este tutorial va a estar enfocado en el Airbus 320, la serie 320, lo vamos a realizar con un amigo de mi infancia este tutorial pues va a ser sobre procedimientos de esta aeronave bueno entre mi amigo y yo pues ya tenemos una experiencia más de 15 años en la simulación y esperamos brindarles pues todo este conocimiento y esperar que disfruten estos videos Hola buenas, bienvenidos al canal Sergio8325 de Youtube, el mejor canal para aprender acerca de la aviación en simulador de vuelo como decía Sergio, mi nombre es Juan Pablo Martínez, somos amigos de hace mucho tiempo, con más de 15 años de trayecto en la aviación virtual y el día de hoy, bueno, queremos compartir algo de los conocimientos pocos que tenemos acerca de la familia del 320 vamos a hacer un vuelo Bogotá-Barranquilla, iniciando de un tránsito corto en la posición 80 de Bogotá vamos a tratar de hacer los procedimientos lo más acorde posible a lo real, omitiendo eventualmente algunas cosas que no están simuladas el avión empieza de un tránsito corto y bueno, esperamos realmente que puedan disfrutar de este video bueno, en primera instancia vamos a hacer la preparación preliminar de cabina, el Preliminary Copy Preparation es un procedimiento que va a hacer el Pilot Monitoring, o sea el piloto que no va a volar y básicamente consiste en un flujo donde vamos a arrancar en el radar meteorológico vamos a verificar que el radar inicialmente esté en modo apagado posterior vamos a ajustar la ganancia en más 4 aunque el radar es multiscan, es recomendable que para este efecto esté en más 4 siguiente, vamos a ajustar el modo del radar en WXIT, que es Weather and Turbulence que muestra el radar, el weather y la turbulencia seguidamente vamos a calibrar la antena vuelvo y insisto, este radar es multiscan pero vamos a calibrar la antena en 4 a modo de práctica el radar debe estar en automático y el Ground Cruster System debe estar automático también seguidamente nos vamos al overhead y vamos a verificar que sistema eléctrico está supliendo en este momento el avión, en este momento tenemos el external power encendido adicionalmente vamos a irnos caminando a través de las luces de cabina en el backlight switches, como podemos apreciar ahí se encendieron el backlight pero no es necesario porque estamos haciendo un bolo de día en el FCU tenemos el ajuste de las luces como corresponde y como nos va a servir más adicionalmente vamos a pasar en las luces de domo y las luces pertinentes al flood pero pues no necesitamos por aquello de que estamos hablando de día después vamos a ir al ICAM Control Panel donde están esos switchecitos que se ven ahí vamos a oprimir el botón Recall y vamos a verificar que el ICAM llame las fallas que eventualmente fueron inhibidas en las fases anteriores en el ICAM Message Display vamos a verificar que se llamen las fallas pertinentes o en su efecto que nos llamen fallas seguidamente vamos a ir a la página de los hidráulicos y vamos a verificar que el nivel de los hidráulicos esté acorde a lo que necesitamos gráficamente podemos apreciar posterior vamos a irnos a la página de Doors que es la página por defecto donde vamos a verificar la cantidad de oxígeno a bordo oxígeno suplementario y vamos a verificar que no haya un par de líneas amber cruzadas en ese número adicionalmente verificamos en la página de Engine los niveles de aceite para los motores FM es 9.5 cuartos más 0.5 por cada hora de vuelo eso en la página de Engine posterior vamos a verificar que los Speed Brakes estén retraídos y desarmados en esa posición que ustedes acabaron de ver el parking brake debe estar puesto para el walk around para la inspección de 360 y adicionalmente vamos a ver que el acumulador de presión esté dentro de los parámetros eventualmente está un poco bajito pero pues ya se va a solucionar en las fases posteriores de vuelo posterior al parking brake vamos a hablar un poco de los OEBs bueno los OEBs son Operational Engineering Bulletins el Pilot Monitoring se los va a leer al Pilot Flying los boletines operacionales de ingeniería son boletines que ha sacado Airbus en función de ciertas anomalías o ciertas fallas que presenta el avión que no sean, digámoslo así, corregido, por decirlo así esos son procedimientos que están consignados en el Quick Reference Handbook para contrarrestar y para atacar esas posibles fallas está entre ellos el Erroneous Rate Altimeter High Indication o Erroneous Alternative Review Predictions Upon Notification of a Company Road in the Alternative Fly Plan son básicamente pequeños procedimientos que hay que hacer para contrarrestar eso eso lo saca Airbus en sus boletines bueno, posterior a eso tenemos el Copy Preparation que es el procedimiento que va a hacer el piloto que va a volar, el Pilot Flying este procedimiento lo vamos a iniciar haciéndole un Scanning al Overhead Panel donde vamos a apagar todas las luces blancas en este momento estamos prendiendo las bombas de combustible continuamos haciéndole un barrido al Overhead encontrando o buscando las luces blancas posterior a eso vamos a encender el botón de Ground Control este botón nos va a permitir energizar el Copy Voice Recorder y el Digital Data Recorder posterior a eso vamos a verificar que los sistemas IRS estén en Navigation y que adicionalmente en el ICAM Message Play no vayamos a tener ningún mensaje de alineación de los errors posterior a eso vamos a encender el Seat Belt y a poner el No Smoking en automático seguidamente manipulamos el selector del Pack Flow que en este caso lo vamos a dejar normal pero se selecciona generalmente en función de la cantidad de pasajeros posterior bajaríamos hacia el ICIS que es el Integrated Standby Instrument System es un instrumento donde vamos a tener integrado algunas lecturas como lo son de altitud, de actitud del avión adicionalmente y velocímetro y QNH y adicionalmente vamos a verificar que no tenga ningún tipo de desviación este instrumento posterior vamos a bajar para verificar que la hora del sistema que es 1.753 en este momento sea igual a la hora de GPS posterior el Anti-Skill Loss Wind Stream debe estar verificado que esté en ON la palanca de potencias debe estar completamente en IDLE los Máster de encendidos motores, el Engine Master 1 y 2 debe estar en OFF, Engine Most Rector Normal y ajustaremos el panel del ATC tiene 4 selectores el primero hace referencia a la cantidad de tránsito que se va a mostrar pero y el segundo al sistema utilizado no son simulables en este momento pero adicionalmente el sistema 1 es el único que va a funcionar en caso de un Emergency Logical Configuration que es una pérdida total del sistema eléctrico a continuación la posición del TICAS va a ser en ABOVE el selector del transponder debe ir en posición stand-by y continuamos solicitando el ATIS y las condiciones del campo para finalizar nuestra preparación de cabina como Pilot Line bueno ahora vamos con la preparación del MCDU que es el Multipurpose Control and Display Unit esta es una de las partes más críticas pues de la preparación del vuelo es aquí donde vamos a preparar nuestra ruta pero pues aparte de esto es un momento en donde muchos simmers pues tienen dudas no saben con el proceso adecuado de la preparación de esta unidad y bueno Juan Pablo cuéntanos cómo es la preparación correcta que se debe llevar en esta unidad si efectivamente Sergio la preparación del MCDU es una parte importantísima pues ahí vamos a administrar todo nuestro vuelo ahí vamos a hacer la insinción de las rutas y demás bueno vamos a tener para la preparación del MCDU las siglas DIFRIP que hacen referencia a data, init, flight plan, secondary flight plan radio navigation, init B, performance y progress y vamos a iniciar básicamente con la página de data en data vamos a verificar Position Monitor la alineación de los IRS en este momento como pueden apreciar ustedes no tenemos la indicación de los IRS 2 y 3 esto es muy probablemente debido a una falencia en el sistema de simulación pero aún así tenemos una indicación por lo menos del sistema IRS número 1 y está dando el drift o la desviación en este momento tenemos 0.0 y realmente la desviación es 0 entonces no vamos a tener que hacerle ningún proceso de alineación ni vamos a tener que verificar las tablas de desviación ni las limitaciones adicionalmente vamos en Data Position Monitor a verificar que la base de datos del IRA que está vigente y aparte de eso eventualmente podríamos echarle un vistazo a los motores al tipo de motor bueno vamos entonces a empezar a programar la ruta con nuestro origen nuestro destino y vamos a instintarlo en la casilla de From To Return vamos a poner Cartagena como nuestro alterno el número de vuelo posterior vamos a ingresar lo que nosotros queramos Hotel Kilo 2.1.0 será nuestro call sign para el día de hoy el Costing Mix es de 40 ¿qué es el Costing Mix? es un número que es básicamente una relación óptima entre combustible y tiempo de vuelo eso es algo que va a sacar despacho y planación de vuelo y que eventualmente nosotros vamos a utilizar para 40 en este caso vamos también posterior a eso a insertar el nivel de vuelo esperado por el ATC que va a ser 3.4.0 el propuesto y nos va a aparecer una temperatura aproximada al nivel que vamos a estar nosotros no tenemos estándar en este momento y vamos a calcularlo a menos 40 aproximadamente el nivel de la tropopausa para esta época está aproximadamente en el trópico hacia 55.000 pies ese nivel de la tropopausa lo podemos encontrar en cartas de metodología significativa y pues eso ya es básicamente planación posterior vamos a ir al Fly Plan donde vamos a seleccionar una salida que en este caso va a ser salida de la pizón 3 izquierda si para que irá 2 hotel vamos a buscarla y la insertamos vamos también a tener en cuenta revisiones laterales y verticales y que los constraints de la salida o las restricciones sean de acuerdo a lo que la carta esté diciéndonos en ese momento vamos ahora a hablar de los Fixed Impos es una ayuda que tiene el software para pintar eventualmente radiales en el Aviation Display vamos a utilizar Bogotá como referencia desde el BOR y vamos a pintar el radial 115 de Bogotá y un arco de 19 millas con respecto al BOR de Bogotá estos Fixed Impos son muy útiles realmente para ya sea para la navegación como tal o en su efecto para tener una navegación alterna si requerimos una contingencia o algún procedimiento que esté por fuera de nuestra carta bueno vamos a continuar en la revisión lateral vamos a seleccionar el modo plan y vamos a corroborar realmente que lo que hemos insertado en el MCU sea de acuerdo a lo que queremos en este momento tenemos hasta ahorita el punto hasta si para que irá seleccionando el botón de Constraint vamos a poder apreciar en el Navigation Display las restricciones que nos pinta la carta y que efectivamente sea lo que el MCU tenga la información que necesitamos con respecto a la carta continuando con la revisión lateral en Airways vamos a insertar la ruta vamos a proceder del procedimiento que irá por la Whisky 4.4 hasta el punto del BOR y Barranca Bermeja Eco Juliet Alpha proceder Eco Juliet Alpha iríamos sobre la insertamos y a modo de práctica retomamos sobre Eco Juliet Alpha en Airways y vamos a insertar AperSulu 002 y vamos hasta el punto LOLUT que es un punto RNAF y le damos insertar verificamos que efectivamente está el LOLUT y vamos a proceder a insertarle la llegada vamos a hacer una aproximación ARNAF para la pista 0.5 en Barranquilla con la llegada desde LOLUT LOLUT 1 Alpha la insertamos y verificamos que efectivamente haya quedado correctamente insertada ahora vamos a secuenciar nuestro aeropuerto alterno no sin antes haber verificado una vez más en el Navigation Display que la ruta esté de acuerdo a lo que necesitamos y acorde a nuestro plan de vuelo siempre es importante y buena esta práctica para ver que el MCU si tiene la información precisa ahora vamos a proceder a secuenciar el plan de vuelo desde el destino hacia el alterno seleccionamos Barranquilla Departure y vamos a hacer procedimientos muy parecidos de la pista 0.5 vamos a seleccionar la salida Cartagena 2 Eco y la insertamos verificamos que efectivamente la salida esté insertada posterior al sobrepaso la salida insertada Cartagena 2 Eco que nos debe llevar a Cartagena y vamos a cuadrar o insertar una aproximación de la pista 01 Arnav en Cartagena sin ninguna llegada pero desde el C-MAP o sea que vamos a utilizar el punto día que es la tecla L2 entonces ya verificamos que no tengamos llegada y con L2 le damos desde C-MAP y la insertamos y así quedó creada toda nuestra ruta incluso en el secundario esto es para efectos de que las predicciones del consumo de combustible sean lo más acertadas posible posterior vamos a ir al secondary fly plan donde vamos a tener posibilidades de insertar tres cosas la primera es un engine ops que en este caso no lo vamos a insertar porque no tenemos ninguna engine ops en la base de datos la segunda es un cambio de pista y la tercera es un quick return que es un retorno inmediato lo que vamos a emplear para el día de hoy va a ser un quick return entonces vamos a inicializar en el secondary fly plan en la tecla de init que queda en la parte derecha la R1 vamos a darle inicializar y vamos a darle muy parecido a como iniciamos nuestro ajuste en el primario cierra aquí lo bravo Oscar con destino cierra aquí lo bravo Oscar lo insertamos no ajustamos ningún otro valor en ese secundario que realmente no vamos a necesitar volvemos a la página de secondary fly plan en el secondary fly plan vamos a seleccionar una pista de salida que en este caso va a ser la misma pista de la pista de la otra izquierda y no vamos a seleccionar ninguna salida normalizada esto para efectos de que cree una discontinuidad posterior al despegue ahí está la discontinuidad y vamos a proceder a insertarle una nueva llegada vamos a darle arrival y vamos a aproximar a la pista 1-3 izquierda sin ninguna llegada normalizada en este caso no tenemos una approach vía desde el VOR de Bogotá pero podemos darle no vía y en el secundario nuevamente podemos ingresarle el punto del VOR de Bogotá manualmente que es el punto digamos de inicial de aproximación entonces ahí en este momento vamos a pues verificar que en el secundario usted lo que hemos planteado y vamos a ingresarle manualmente justo arriba del course to fix Bravo Oscar Golf que equivale al VOR de Bogotá seleccionamos el VOR de Bogotá le damos insertar y vamos a ponerle una revisión vertical muy rápida para dejarla con 190 nudos indicados slash 1-2000 pies para que el VOR de Bogotá tengamos básicamente esa restricción ya tenemos el secundario lo que deseamos que es un quick return ahora vamos a pasar a seleccionar el rayon navigation esto es según lo que vayamos requiriendo en este momento lo vamos a dejar todo en automático porque vamos a dejar a cada uno de los simmers que seleccione cual sería el set de radios más propio para la salida tenemos VOR y ADF y bueno eso ya será a la descripción del piloto muchas personas utilizan los rayon nav también para guiarse con procedimientos de engine out ahora en la página de initb seleccionando init y la flecha izquierda vamos a encontrar unos datos que son bastante importantes como es el peso de cero combustible y el CG con el peso de cero combustible estos datos nos va a entregar el despacho eventualmente o en su efecto vamos a tener que hacer los cálculos con peso y balance pero por ahora está insertado de manera automática los valores que tenemos aquí en la parte de block vamos a ingresar el combustible en bloques que tenemos en este momento entonces los valores numéricos están en en toneladas y por esta razón vamos a insertar de 6600 kilos o sea 6.6 toneladas insertamos en el block fuel y ya vamos a tener los valores calculados en cuanto a el take off weight estimado el underweight estimado vamos a incrementarle un poco al combustible de taxeo vamos a ingresarle 0.4 o sea que equivale a 400 kilos de taxeo como no es un vuelo internacional vamos a dejar lo que dice reserva que tendría siendo la contingencia en 0 lo dejamos en 0 y en la casilla de final time vamos a dejar el combustible mínimo con el que tendríamos que estar aterrizados en el aeropuerto de destino en este caso vamos a seleccionar el equivalente aproximadamente una hora pasaditas y vamos a dejar 1700 en el final time que equivale 1.7 que equivale a 1700 kilos para efectos de previsión de combustible este va a ser nuestro combustible mínimo con el que tenemos que aterrizar ingresamos 1.7 y ya tenemos un nuevo cálculo de extra que son aproximadamente una tonelada para una hora y 24 minutos como podemos apreciar la página de Inisby nos da unas previsiones muy buenas a nivel de combustibles cabe notar que es importante que esos datos se inserten de la mejor manera ya que de lo contrario nos va a dar incluso unos pesos de despegue que no deberíamos tener entonces extra de 1000 para una hora y 24 y con eso ya completaríamos la página de Inisby ahora la página de performance tenemos la pista motriz izquierda unos valores a llenar velocidades B1 B2 y BR Transition Altitude que para nuestro caso son 18000 pies y vamos a insertarle la configuración de flaps con la que vamos a despegar para efectos de este vuelo vamos a despegar con configuración 2 y ya vemos que al insertarlo el software de simulación nos va a calcular unas velocidades ya por defecto para calcular esas velocidades se utilizan unas tablas de performance que es importante y una temperatura de take off flexible que es básicamente engañar al sistema para que él crea que vamos a despegar desde un aeropuerto que tiene 57 grados celsius en este momento ¿para qué? para que el sistema no nos arroje toda la potencia es básicamente en función de cuidar motores y no siempre estarle mandando toda la potencia que él puede dar todo eso estos cálculos se hacen con referencia a las tablas pero el sistema nos arroja automáticamente esos valores vamos a insertar en la parte de thrust reduction y acceleration altitude los valores de 9200 y 11000 estos valores son para las altitudes a las que vamos a reducir la potencia y la altitud acceleration altitude a la altitud a la que vamos a empezar a limpiar nuestro avión a quitar los flaps por decirlo así entonces 11000 pies es una altitud muy buena para efectos del terreno 9200 es la engine of acceleration altitude que va a ser una altitud a la que vamos a eventualmente iniciar nuestra aceleración en caso tal de que tengamos un motor inoperativo o que tengamos falla de motor en la página de progress podemos ya finalmente insertarle en el campo que está encerrado en dos parácticas azules una referencia la que ustedes quieren yo voy a poner en este momento Bogotá y así culminamos nuestra preparación del MCU con el famoso DISC RIP bueno una vez finalizada la preparación de cabina el pilot monitoring regresa del 360 que se le hace al avión y va a hacer un breve chequeo de la información que se le ha introducido al MCU posterior este chequeo ambos pilotos van a realizar un procedimiento que se llama boat flight crew member seated y bueno Juan Pablo cuéntanos de que trata este procedimiento que los dos pilotos tienen que realizar bueno Sergio efectivamente el boat flight crew member seated es una parte importante y es la parte que va a dar comienzo al briefing que le hace el pilot flying al pilot monitoring una vez este se encuentra listo para el briefing es un briefing estándar de Airbus y bueno vamos a hacerlo pero no sin antes haber ajustado unas pequeñas cosas que están pendientes por ajustar en el 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 en el como primera medida vamos a seleccionar bueno verificar que la indicación de constraints esté en verde que ahí lo tenemos en verde en este momento vamos a poner la vista de navigation el rango reducido de 10 millas vamos a seleccionar la altitud a la que estamos autorizados dependiendo de la carta en este caso va a ser unos 7000 pies la altitud de ascenso inicial también vamos a hacerle un ajuste a la ventana del QNH con respecto a lo que sea que nos hayan dado en el 80s que en este caso es 303 1 una vez tengamos todos estos estos parámetros listos ya podríamos estar listos para el both flight and member seated el el valium monitor le dirá ready for both flight and member seated y el otro va a contestar si está listo o no está listo y vamos a empezar haciendo este pequeño briefing de vuelvo y repito el FCU de la siguiente manera QNH 302 Inches Flight Directors Constraints NAV 10 miles VR1 and VR2 Speed dashes dot heading dashes dot heading and vertical speed altitude 17000 dot dashes una vez finalizado el FCU vamos a proceder al primary flight display diciendo speed tape 0 124 blue 136 magenta climb nav blue one flight director 2 17000 blue field elevation 8370 vertical speed 0 QNH 3031 heading 134 y adicionalmente en el primer vuelo del día en este caso lo vamos a hacer para efectos de práctica vamos a verificar el rumbo que nos está diciendo la brújula que aproximadamente es 130 al navigation display vamos a proceder diciendo round speed 0 true speed dashes 2 way point romeo track 125 3.0 nautical miles viewer 2 zulu india papa automatically tuned viewer 1 soacha automatically tuned bogotá runway 13 left eso es para verificar posterior vamos a verificar que en pressurization el landing elevation esté automático que el estatus del avión esté normal no habría necesidad de llamar la página de estatus pero lo hacemos y el combustible verificamos 6600 kilos que los tanques estén balanceados y que estén de acuerdo a los requerimientos de combustible bueno una vez finalizado el dual flight commander city vamos a proceder de acuerdo al briefing el briefing es un briefing que vamos a tratar de seguir de acuerdo a los estándares de Airbus entonces tenemos la parte de misceláneos estamos a bordo de un Airbus 319 para considerar el track and strike awareness el estatus del avión es normal no tenemos ni mail ni condición civil que nos afecte la operación la meteorología es conocida en el destino y en el alterno notamos nada que nos afecte lo más relevante es el IL es la pista 05 en Barranquilla en operativo estamos en la posición 8-0 muy probablemente vamos a ser remolcados sobre delta ya sea con nariz hacia el norte o hacia el sur vamos a a simular lo que va a ser hacia el sur para rodar Whisky Romeo Alfa al punto de espera de la pista 1-3 izquierda este radar del avión que vamos a tener hoy es el radar multiscan es bueno verificar que tipo de radar tenemos porque pueda que en algunos aviones el tipo de radar sea convencional y toca hacerle ajustes constantes del ángulo de inclinación de la antena pero pues para efectos de nuestro briefing vamos a recordar que el radar es multiscan y lo podemos apreciar en este momento multiscan de acuerdo al performance calculado los packs para el despegue van a estar en off y la máxima altitud de aceleración para la pista 1-3 izquierda es 1-0.000 pies con un motor inoperativo mínima en ruta 1-5.000 pies inicial bueno continuando con nuestro briefing vamos a chequear el MCU y vamos a tener con preliminares in-IP Zulfill Weight 39.7 versus un Zulfill CG de 25.0 combustible lo que es 6.600 que están verificados para un takeoff estimado de 45.900 landing estimado de 43.400 no habría overweight en caso de retorno inmediato overweight landing tenemos extra de 1.500 para 1 hora y 18 minutos este software no está mostrando el combustible Diversion Fuel que es el combustible alternativa reserva pero vamos a indicarlo como 2.900 el Diversion Fuel este es un vuelo nacional no requerimos combustible de contingencia el final time va a ser 1.700 que es el combustible mínimo al que tendremos que estar atrizados en cuanto a la página de performance despegue la pista en otra izquierda configuración 2 asumiendo 57 grados de temperatura las velocidades van a ser 1.24 1.33 y 1.36 transition altitude 8.000 pies towards reduction 9.200 acceleration 11.000 y engine out 9.200 pies estamos autorizados a Barranquilla en cuanto a nuestro flight plan la salida normalizada será Zipakira 2 hotel vamos a tener que verificar las cartas en este caso la validez de las cartas y estamos autorizados por unos 7.000 pies inicial y el transponder que vamos a ajustar va a ser el 2244 que fue de acuerdo a la autorización ATC que nos dieron procedimiento de Zipakira 2 hotel la carta es la 10.3 hotel la efectividad tendrán que chequearla ustedes vamos a despegar de la pista 1.3 izquierda en rumbo de pista para cruzar Romeo con 9.200 o superior vamos a poner vista de planta nuevamente y vamos a hacer un crochet de lo que está en la vivienda y display con lo que está en el MCO cruzado 9.200 o superior viraríamos Romeo después por izquierda máximo 185 nudos al viraje para ingresar sobre el rayal 205 Zipakira curso 0.25 y cruzar Guxum con 1.000 pies máximo 230 nudos verificamos los constraints y que las predicciones estén cumpliendo posterior Zipakira con 1.000 pies máximo 260 nudos iríamos ruta plana Bubis Slot Asan Armir Barranca OVNIR Lolut empatando con Lolut 1 alfa y aproximando Arnafar la pista 05 en Barranquilla con su sobrepaso y secuenciado a nuestro alterno que es Cartagena de secuencia ya la verificamos para 57 minutos 392 millas y 3700 el estimado de combustible en cuanto a la selección de Reagan Navigation vamos a verificar que esté de acuerdo a lo que necesitamos y en el secundario el quick return de la pista de la izquierda y aproximación desde el VOR de Bogotá para la pista de la izquierda esto en cuanto a secundario el fix info 115 radial y 19 millas con respecto al VOR de Bogotá también es importante hacer un briefing pequeño de lo que se hizo en los fix infos así al igual que en lo que se hizo en Radio Navigation como ya explicamos los fix infos son una ayuda bastante importante que nos puede eventualmente servir para asumir una contingencia en cuanto a la navegación anormales en cualquier fallo antes de V1 yo voy a llamar stop or go si la falla es posterior a V1 nos llevamos la falla al aire ninguna acción correctiva por debajo de 400 pies excepto subir el tren y callar las alarmas a 400 pies y camachos si la falla es del motor alcanzando el engine out acceleration altitude 9200 pies si el motor está asegurado push to level off aceleramos y limpiamos el avión de lo contrario continuamos el ascenso sin superar el maximum acceleration altitude que son 10.000 pies para la pista izquierda al green dot que va a ser un punto verde en el velocímetro vamos a darle open climb vamos a poner los tors levers en MCT vamos a prender los packs vamos a hacer pack 1 y pack 2 on resumimos con los e-cam actions continuamos el procedimiento que sea que vayamos a seleccionar y cuando lleguemos al status page de los e-cam actions que nos va a llegar considerando el status page vamos ahí a considerar el recendido del motor y continuamos el procedimiento como lo vayamos a realizar el engine out en este caso el status pues realmente es muy importante verificarlo y porque pues ahí se pueden tomar muchas decisiones esto pues como como adiciona a los tips bueno briefing complete capitán si tiene algo que añadir más que bienvenida a los sugerencias negativa nada que añadir capitán bueno entonces en este caso before start checklist before start checklist copied preparation completed completed year, pins and cords removed signs signs verificamos signs están on auto 8 years 8 years están navigation fuel quantity fuel quantity tenemos 6600 kilograms estamos con 6600 kilos set take off data take off data está set con preliminares barro reference que vemos Q&H 3031 set 3031 set down to the line thank you bueno y así terminamos esta primera parte del video preparación de cabina espero pues que haya servido bastante que haya sido de utilidad para ustedes y esperen las siguientes partes para terminar el vuelo completo así es Flyseemers no se los olviden el mejor canal de youtube para aprender sobre aviación virtual y real sergio8325 visítenos y no olviden darle like a todos nuestros videos muchas gracias gracias